Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios Todopoderoso Otro día acaba de terminar y me dirijo hacia ti con todo el cariño que tengo en mi corazón Quiero darte gracias por tu infinita misericordia por regalarme a personas que me quieren y me cuidan tiernamente como tú Deseo con fervor poder descansar en ti escuchar tu voz en mis sueños y obtener la paz que necesito Esta noche, Señor de mi vida te pido que renueves mis fuerzas que mi cama y mi habitación se conviertan en el espacio más acogedor para poder conciliar el sueño Tú eres mi lámpara, Dios mío Alumbra todas mis tinieblas, por favor y ayúdame a aferrarme muy fuerte de tu mano poderosa Recarga mi cuerpo con salud y energías Escucha lo que en mi oración te pido, Santo Dios Protege mi pequeño ser y líbrame de todo mal que quiera apartarme de ti No dejes que el odio, el rencor o la fatiga diaria opaquen mi alma y la llenen de amargura y pesar Te lo pido con el corazón abierto Padre bueno Muchas gracias, Señor por todo lo que hoy recibí por mi familia mis queridos amigos Gracias por cuidarme en cada actividad que realicé por amarme pese a mis decisiones incorrectas Intento hacer las cosas cada vez mejor, Señor Deseo servirte con mayor fervor Si es que tu mañana me regalas un nuevo amanecer con una nueva oportunidad No te vayas, Señor Quédate a hacerme compañía Que esta noche se vuelve pesada por todas las aflicciones que llevo dentro de mí Perdona mis pecados Oh Padre misericordioso No dejes que me quede atascado en el sufrimiento Deja que mi alma pueda ser limpia nuevamente y así volver a empezar desde cero si es posible pero con el poder de tu gracia Aleja todos los pensamientos que me causen problemas y bríndame la calma que mi alma necesita para descansar con plenitud y así recargar mi cuerpo de todas las energías que necesito para el día de mañana que me espera con grandes retos y muchas cosas más por vivir Te suplico que hoy te adueñes de mi mente para que todo pensamiento que surja no se ponga en contra mía envuélveme en tu divina paz mi señor no consideres los errores que cometí tiempo atrás dame sueños reparadores y bríndale a mi hogar tu bendición cuida de los que habitan en ella y también concédeles un gran descanso me siento infinitamente agradecido contigo señor y te pido que por favor no dejes que el maligno lastime a todas las personas que amo y todos los que son vulnerables haz que tu voluntad siempre prevalezca antes que cualquier deseo del mundo confío en tu amor Amén Lectura del Libro de Proverbios Capítulo 3 Hijo no te olvides de mis advertencias que tu corazón sepa guardar mis mandamientos ellos prolongarán tus días te darán la prosperidad años de vida que no te falte ni la bondad ni la fidelidad átalas a tu cuello inscríbelas en las tablillas de tu corazón así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría en cualquiera cosa que hagas tenlo presente Él aplanará tus caminos no te creas el más sabio ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal eso será un remedio para tu cuerpo y refrescará tus huesos haz tu ofrenda a Yahvé tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas entonces se llenarán de trigo tus graneros y tus cubas desbordarán de vino nuevo hijo mío no desprecies las advertencias de Yahvé no te rebeles contra su reprimenda porque el Señor corrige al que ama así como un padre reprende al hijo que quiere feliz el mortal que encontró la sabiduría el hombre que obtuvo la inteligencia el estar provisto de sabiduría vale más que tener dinero en el banco te da más utilidades que el oro es más preciosa que las perlas nada de lo que te atrae se le puede igualar con su mano derecha te ofrece larga vida y con la otra riqueza y gloria te llevará por caminos agradables todas sus sendas son seguras es un árbol de vida para el que se acerca a ella felices los que encontraron la sabiduría Yahvé ordenó la tierra mediante la sabiduría con inteligencia estableció el firmamento su ciencia dispuso que de las profundidades brotaran las aguas y que las nubes derramaran la lluvia hijo no olvides de actuar siempre con prudencia y reflexión te darán energía y serenidad avanzarás entonces con confianza sin miedo a tropezar no temerás al acostarte y acostado tu sueño será apacible no temerás una catástrofe repentina o el ataque imprevisto de los malhechores Yahvé estará a tu lado y tu pie no quedará prendido en la trampa no niegues un favor al que te lo pide si tienes como hacerlo si puedes hacerlo ahora no digas a tu prójimo ándate vuelve mañana y te lo daré no juegues a tu prójimo una mala pasada ya que confió en ti no pelees con otro sin motivo dado que nada malo te ha hecho no tengas envidia de los violentos no imites su comportamiento porque Yahvé tiene horror de la gente sin conciencia y guarda su amistad para los justos Yahvé maldice la casa del malvado y bendice la morada de los justos se burla de los burlones concede su favor a los humildes la gloria está reservada a los sabios y los tontos cosecharán el desprecio palabra de Dios te alabamos Señor digamos ahora un padre nuestro un ave María y el ángel de mi guarda padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús José y María amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén te invito a que compartas este vídeo dejes tu comentario le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube oraciones adiós un me gusta Gracias por ver el video.